Te dijeron que soy un infierno Dime si tú le vas a creer Sabiendo que yo estoy puesto pa' ti Pa' ti Te dijeron que soy un infierno Porque tú invento así Te quiero pa' mi futuro Mira baby el amor de nosotros es puro Yo te hago sentir mujer cada vez que te torturo Te gusta que te lo metas bien duro Tú eras la luz que yo veía al final te lo juro Mira baby yo estoy puesto pa' ti baby yo te lo juro Yo no soy un hombre perfecto Porque yo lo tengo contigo voy a hacer lo correcto Quiero cambiarte la vida Baby déjame sanar tus heridas Yo te voy todos los chavos que tú quieres Y te compro todo lo que tú prefidas Yo sé que antes tú tenías el corazón roto y el alma partida Confía en mí Yo quiero tenerte conmigo toda la eternidad Porque sabes que estoy pa' ti Pa' ti Yo quiero tenerte conmigo toda la eternidad Yo quiero tenerte conmigo toda la eternidad Porque tú eres la verdadera Con la que me esclamos y bellaquera Con la que gasto lo que se genera Yo no me pongo pa' cualquiera Pero tú eres bella y sincera Donde la tela y por la bañera Hoy la roce no la bebe o entera Ellos se imaginan lo que ya tú has visto Envidiosa porque te la he visto Me escriben y las de buen visto O le mando un pasaje pa' allá arriba con Jesucristo Y por él te juro que soy fiel Mi pasado ya es cosa de ayer Donde siempre va a ser lunes miel Pero con lo que te compro el cuchillo y el chanel Si debo tomo en el pasto Corre todas las putas de mi contacto Te pido era una diabla y mi bicho contigo hizo un pacto M.I.E.R.S. Alex Kieler Ernik Haika Hear this music DJ Luyan Mambo Kings Brian Myers California Y ahora dímelo Luyan Mambo Pony Mambo Kings My comision TJ Fo. G. Dревні Carlos Marti Carlos serrano Gracias.